como están buenas tardes buenas noches aquí les saludo con como siempre con mucho cariño domingo ya espero que todos estén tranquilos estén en paz estén en su casa estén pasando bien decirles que hoy es un estoy tratando de hacer reflexionar a ustedes sobre lo que va a pasar en el futuro inmediato va bueno gracias por los corazones en primer lugar este vamos a ver en noviembre que se someterá a consulta entre la ciudadanía en california el que se vote a favor o en contra del uso recreativo hacia la marihuana se lo estoy avanzando ahora porque creo que va a ser un tema muy polémico y pienso que california va a decidir en positivo por la marihuana la vez pasada que se llevó esto a consulta hace un par de años la marihuana tuvo un 49 por ciento de aceptación y un no quiere saludar flaca siempre quiero saludar aquí está mi esposa hola estamos dominando si dominando con bueno con la tristeza de mi mamita pero está muy bien me nos ha dado lecciones de fortaleza o sea muy bien no muy bien interesa no le duele nada no se queja de nada después de la amputación y nos sentimos este muy obligados con ella por por la felicidad que le queremos dar sí sí es muy importante para nosotros no y la elección de fortaleza no se queja no dice ahí me duele o sea wow sí muy bien muy bien la verdad les mando besitos y gracias por sus buenos deseos dios quiere y así sea todo ojalá ojalá gracias mi amor este sí les digo en noviembre aparte de que son las elecciones el día 8 va a haber elección va a haber una un referéndum en el que la ciudadanía va a ser consultada sobre si acepta o no al uso recreativo de la marihuana y creo que en california va a ser afirmativo eso es lo que creo y es lo que me da la idea de que esto nos va a poner en jaque a méxico yo pienso que tenemos que pensarlo nosotros también y que tarde que temprano aquí vamos a tener que tener una actitud diversa con respecto a esto yo soy una persona que va en contra de la de las drogas por supuesto por supuesto que si nada más que si la mayoría o sea más del 50 por ciento de los norteamericanos en california van a favor de ese consumo esto va a alterar la correlación política económica y social de méxico con los estados unidos y ahí vamos a ver un cambio cualitativo mucho muy importante solo los marihuanos votarán por ti no 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 estoy siendo claro gom o sea no es un tema que a mí me guste es un tema que tenemos que ver méxico no está preparado y por eso porque no está preparado sé que tenemos que analizarlo analizarlo y no estar pasivos ante esto porque no a las drogas por supuesto que no a las drogas pero qué haces cuando un país con el poderío económico de los estados unidos lo acepta qué dice lorenzo córdoba ya se disculpó no no le falta mucho para tener esa estatura no no se ha disculpado no para nada puede que haya medicamentos pero la marihuana como tal no la verdad no no creo marihuana yo padezco parkinson sería una decisión equivocada se escucha muy baja su voz a ver vamos a ver ahí está ahí está espero que ahí está ahí está ahí está mejor gracias gracias podría disminuir el narcotráfico por supuesto que disminuiría quién estará en tu gabinete pedro hasta ahora no lo puedo revelar eres peligroso ferris dime que es más peligroso yo o los que están digo nada más para saber más o menos por dónde estás pensando se escucha bien qué tan mal estamos no estamos preparados para el uso de armas cultura cívica no no están preparados el país no está preparado para esto o sea creo que el que todos tengamos legalmente un arma no es ni con mucho una solución para los problemas de México se escucha bien que suban el volumen de los dispositivos qué pasará con Duarte mira en el mejor de los casos estará en la cárcel y en el mejor de los mejores casos regresará todo lo que supuestamente se ha robado marihuanos por todos lados no vamos mi candidato arriba y adelante nada nos detendrá cárcel a los rateros estamos contigo Pedro no podemos seguir un camino patológico lo admiro mucho muchas gracias que regrese lo que se robó por supuesto creo que eso sería lo mínimo que tendríamos que pasara en el caso de Borges es algo similar yo creo que Borges y el otro Duarte César deben de estar ya en este momento ante la óptica de la justicia qué piensas de Fernández Noroña no está en mi brújula la admiramos mucho tiene todo nuestro apoyo gracias y Moreira pues ahí va se escucha muy bien Pedro si gana Trump no va a ganar Trump no va a ganar Donald Trump eso se los puedo garantizar saludos Pedro desde Sinaloa Erubiel no hace nada ¿qué dices del hijo de Peña Nieto? nada no estás preparado para la presidencia eso lo dices tú Paito bueno pues espero que tú estés preparado para decir que yo no lo estoy ¿eh? vamos contigo Pedro estamos hasta el gorro de los políticos Estados Unidos la va a legalizar no va a dejar de ganar dinero en impuestos por producirla ¿hay línea en Estados Unidos? yo creo que hay una tendencia en Estados Unidos a aceptarla el miedo no los deja se te apoya desde Querétaro a Duarte deberían de obligarlo a devolver todo lo que se robó claro no nada más meterlos a la cárcel pues eso qué no nos regresa nada dice Michael Moore que si va a ganar Trump yo les digo que no así de sencillo primero esperamos que gane cualquiera puede ser presidente llegó Fox no cualquiera puede ser presidente llegó Peña volvete de Fox lo puedo invitarme a participar con usted por supuesto que sí señor Pedro ¿algún plan para nuestra patria? muchos 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 es el camino pueblo estará contigo para ti gracias ¿cómo podemos apoyar tu campaña sin violar la ley? ahorita solamente pasando la voz ¿Josefina Vázquez Mota la vez ganando el Estado de México? no Trump ya enseñó el cobre desde el principio sabía que no ganaba Trump bueno yo desde el principio realmente no lo vi ahora lo veo lo veo clara claramente ojalá y esto termine en el gobierno de Peña no le llega ni a los talones al gobierno de Fox yo considero que eres una opción incompleta ¿cuál sería tu complemento idóneo? bueno no sé a qué te refieres con incompleto yo no me siento incompleto de ningún lado obviamente necesitamos un buen equipo por supuesto que sí si Peña fue lo puede ser Pedro no hay diferencia bueno yo espero que espero que sí la haya gracias Pedro tu opinión es valiosa no deberías jugar a ser presidente deberías dejar a alguien preparado bueno vente a España cada vez tengo menos ¿qué opinas de Castañeda? es un hombre inteligente vamos Pedro Pedro ya no podemos seguir así mucha corrupción en todos los niveles incompletos se refiere a tu gabinete supongo pues no pueden suponer sobre lo que no se sabe Peña es guapo Pedro inteligente bueno y del bronco bueno del bronco ni opinar oye pues va a estar en el teletón mucho ánimo ingeniero estamos ferrices contigo un abrazo eres más preparado inteligente ¿tienes algún plan para la obstaculación en otro proyecto? en SMA el hijo de Peña hizo algo malo SMA en Mazatlán no te conocen deberías dar una conferencia estuvimos en Mazatlán hace algunas semanas ¿qué sería lo primero que harías si fueras presidente? bueno muchas cosas empezando por un proyecto de a San Miguel de Allende un proyecto de unidad nacional ¿qué opinas sobre la legalización? ¿negociarías con el narco? bueno definitivamente impondríamos la ley ¿cómo podemos estar en tu equipo para apoyarte? pedro arroba ferrizdecon punto com Pedro será que respondas a mi pregunta por quinta ocasión que te la formulo pues mejor hazme la pregunta porque yo estoy a favor de legalizar la marihuana sé que es una persona preparada tú si estás preparado Peña da pena ¿qué opinas del gobierno de Pancho Domínguez? ¿qué sabes de osanografía y de Amado Yañez? nada nada mega culto cuentas con mi voto Pedro cuando seas presidente seguirás haciendo Periscope claro que sí gracias amigos les saludo con entusiasmo estamos aquí en este domingo solamente tomando tocando base con ustedes ¿qué crees que pasa en el 17? vamos a tener una economía muy complicada y una vida política mucho más vamos sigamos así ¿qué va a ser del bronco? pues espero que siga siendo gobernador de Nuevo León gracias por leer la pregunta pero no me respondiste mejor pregúntame bueno excelente noche de domingo gracias eres la banda Pedro suerte con tu elección no es mi elección es la de muchos mexicanos gracias buenas noches hola ¿cómo están? ¿cómo están? buenas tardes buenas noches buenas buenas noches les saludo como siempre con muchísimo gusto en esta tarde de domingo desde la capital de México quiero poner sobre la mesa un tema que va a ser muy importante en unas cuantas semanas en los Estados Unidos se votará en noviembre aparte de las elecciones se votará para ver la posibilidad de legalizar a la marihuana para uso recreativo la última vez que se hizo este sondeo ganó la prohibición a la marihuana 51 a 49 ahora no lo veo así creo que la marihuana será aceptada en los Estados Unidos en California y si en California es aceptada la marihuana en México vamos a tener que pensar qué es lo que nosotros desde aquí vamos a hacer yo pienso que debemos de darle una vuelta al asunto porque nos va a dejar el que tengamos que tomar una decisión que espero no sea sobre las rodillas y esto es importante ¿ustedes qué opinan? a mí la marihuana ninguna de las drogas se me hace aceptable nada más que como política pública creo que tenemos que dar pasos hacia adelante no 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 Oaxaca, Estados Unidos es hipócrita, según están en contra. Ya hay varios estados que la tienen legalizada, el estado de Washington y el de Colorado, pero en otros estados pudiera pronto estar legalizada. Y el que más nos debe de preocupar es California, por eso hago esta aclaración. Bueno, falla tu audio. La droga huele a pobreza. No se oye, chingo. ¿Tú oyes, flaca? ¿Ya se oye? ¿Pero se había oído el audio? Ah, bueno, ya regresó, ¿verdad? Me dice mi esposa que ya regresó el audio. Bueno, estamos desesperados. No hay sonido, ya lo hay, ¿no? Pedro, ¿no se oye? ¿Ya? Ya está. Ok. Ya se escucha, se escucha bien. También comenta algo con importancia de México. Bueno, es que esto es muy importante para el país. Muchísimo. Porque, vamos a ver, o sea, el problema es que nos llegan los asuntos ya cuando son objeto de discusión. Pero yo creo que hay que saberlos antes, por eso lo estoy diciendo antes, para que lo sepamos, para que podamos hacer algo de reflexión al respecto. Y sí es un tema importante, no piensen ustedes que no. Al contrario, creo que lo debemos de reflexionar. Ya se escucha. Bueno, esta semana que viene va a ser una de mucha actividad. Empezaremos desde mañana lunes y vamos a estar en diferentes puntos de la República Mexicana. Espero tener la oportunidad de verlos. Si están en Puebla, en Morelia, en Chihuahua, en Tijuana, en donde estaremos presentándonos con ustedes. Qué gusto verte. Gracias, Leti. Tu audio se pierde. Espero que, con esto nuestro brillante presidente y sus medidas populares, pues es por eso que lo estoy advirtiendo desde ahorita. La prohibición genera tráfico ilegal. Ya vente a Guadalajara. Saludos desde Utah, en los Estados Unidos. ¿Será controlada? Bueno, la idea es ver qué hacemos con eso, ¿no? Si va o no a ser controlada. Existe gente que realmente la necesita. Saludos desde Chihuahua. Esperamos que algún día reaccionen nuestros legisladores y también aquí se legalice, dice Mario Romero. Para uso medicinal, sí lo apoyo. No, el tema es que en California sería para uso recreativo. Pedro, para presidente independiente te la llevas. Sí, Pío. Hoy justamente me acabo de encontrar aquí en un centro comercial a un especialista en redes y me dice que vamos muy bien, muy bien, y que arriba de mí en redes solamente está Andrés Manuel López Obrador. Que no hay nadie más ya. Eso me da muchísimo entusiasmo y me hace redoblar esfuerzos para alcanzarlo y rebasarlo. Él lleva 16 años en esto y nosotros estamos apenas empezando a recorrer el país y apenas estamos posicionando una idea de un movimiento nacional entre nosotros para llegar a empoderar a la sociedad mexicana, para darle poder a la sociedad mexicana. Eso es lo que pretendemos. No es este un proyecto de megalomanía, no es este un proyecto como los de los partidos políticos, esta es una idea de todos los mexicanos que tenemos que cambiar a este país, erradicar la corrupción, hacer por la impunidad, romper los nexos con la delincuencia y con el narcotráfico, acabar con los malos manejos, con el abuso de una clase política que ya no la queremos en este país. Quiero, junto con ustedes, pasar la voz y si nosotros logramos consolidar un movimiento ciudadano en torno a liderazgos, vamos a cambiar este país. Pero no piensen que es un imposible, es absolutamente posible. Yo contigo hasta el final, Juan José Méndez, tiene que cambiar todo. Abrazos, amigos de Guadalajara, Angélica María Cárdenas, gracias. Armando González, amigo, mejor digamos la verdad, que es un estado totalitario que nos mantiene así, pues sí, es un estado totalitario y lo que tenemos que hacer es un estado vinculado con la sociedad. Así va a ser. Abrazos, mi Pedro, cuídate tus ojos. Sí, caray, los tengo bien rojos. Bueno, gracias, saludos desde Veracruz, Tita Galloso, Rocío Ranshauer, te apoyo, Margarita Centeno, gracias, te apoyo. La misma gata, Pero revolcada, ¿cuál? Saludos desde Puebla, Lorza, saludos desde Filadelfia, Jesús, Sofía Cepeda, nos escucha, AMLO, se escribe solo. Es un trabajo en conjunto. Eso es un trabajo en conjunto. Claro que sí lo es. Dale una vuelta por Entorno Informático en Tamaulipas. Gracias a todos, eh.